Lo que vamos a ver a continuación es revisar cómo es que vamos a crear cada uno de los componentes de esta primera funcionalidad que nos planteamos. Lo primero en lo que vamos a trabajar va a ser en las vistas. Para poder crear una vista dentro de nuestra aplicación de Android, es necesario definir en cuál va a ser nuestro espacio de trabajo. Las vistas no pertenecen a la parte de la programación. Las vistas únicamente son recursos, algo muy parecido a nuestro código HTML que tendríamos si desarrolláramos una aplicación web. En este caso, vamos a ir hasta nuestro proyecto y dentro de la carpeta de layout, bajo el paquete de REST, nos vamos a encontrar con un archivo que se llama ActivityMain. Este archivo, al momento de abrirlo, nos va a ofrecer dos tipos de visualizaciones. Una visualización de tipo diseño y una visualización de tipo texto, como pueden ver en las pestañas que están aquí debajo. Este archivo es un archivo XML. XML es un lenguaje de marcado. En unos momentos más vamos a ver más detalles sobre este lenguaje. Por ahora es importante ver cómo podemos navegar sobre este editor. Las vistas que se crean dentro de Android van a ser a través de una interfaz muy parecida a lo que nosotros escribimos en HTML, que son vistas jerárquicas, es decir, cajas que contienen componentes tales como etiquetas de texto o botones. En la vista de diseño, nosotros tenemos todos los controles para poder hacer drag and drop, seleccionar algún control y poder arrastrarlo hasta nuestra vista. En la vista de texto, vamos a tener todo el código que está representando esta vista y vamos a poder modificarlo desde esta parte y poder tener una previsualización en la parte de derecha. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.